Amigos, el día de hoy unos espárragos con queso crema muy fáciles y rápidos de hacer. Espero que les guste la receta, acompáñenme a ver el paso a paso. Tengo por acá estos espárragos, ya están limpios, están frescos, están bien desinfectados. Los limpie muy bien y les quite un poco el tronquito porque a veces está un poquito como duro. Tengo también cebollita picadita, bien picadita. Y tengo este queso crema que pensaba ponerle la mitad pero creo que le voy a poner todo el queso crema. También tengo este tocino, le voy a estar poniendo 6 tiritas de tocino. Tengo esta pasta de ajo que por aquí les voy a dejar el enlace para que vean cómo la hago. Y también le voy a estar poniendo sal del Himalaya y un poquito de pimienta. Así que acompáñenme acá. Tengo una sartén ya en el fuego, ya está calientita. Y entonces voy a estar poniendo el tocino o el bacon. Lo voy a estar poniendo, ya lo partí así cortadito en trocitos. Y cuando empiece a dorar, así que se vea bien, bien rico. Miren qué bonito. A este no le voy a botar la grasa, la voy a dejar. Voy a aprovechar, perdón, esta grasita para seguir con la receta. Así que muévanle muy bien para que vaya soltando toda la grasita. Miren, allí ya está soltando toda su grasita. No lo vayan a dejar muy tostado porque tampoco queremos un tocino así crujiente como el que comemos en la mañana con los huevitos y los panqueques. No, así no. Aquí le vamos a mover un poquito más y luego le voy a estar agregando la cebolla. Miren cómo está ya. No está tan tostado, pero sí ya tiene ese colorcito. Ahí le voy a agregar el ajo. Esta es una pasta de ajo así súper fácil de hacer. Me gusta tenerla así porque ya la tengo lista para cualquier receta y no me va a salir ningún pedazo de ajo entero. Y que alguien me vaya a decir que no le gusta. Así que ni cuenta se van a dar que tiene ajo. Entonces ahora le voy a poner también la cebolla. Y voy a empezar a mover porque si no se quema el ajo. Ya ven que el ajo se quema súper rápido. Por ahí me están entrando mensajes. Perdón, amigos. El ajo se quema muy rápido. Así que lo vamos a revolver muy bien para evitar que se vaya a quemar. Y cuando ya esté, perdón, amigos. Cuando ya esté como transparente la cebollita. Entonces le vamos a, perdón, amigos. Ya desactivé por ahí los mensajes. Bueno, cuando ya esté lista la cebolla. Le vamos a poner los espárragos que ya los tenemos por ahí limpios. Y ahora es cuando vamos a poner por acá los espárragos. Unos cuantos. Aprovechando las ofertas en el supermercado, amigos. Entonces hay que prepararlos para que no se van a echar a perder. Y hayamos aprovechado una oferta en balde. Así que voy a poner todos los espárragos en esta sartén. Espero que me alcance la sartén. Y vean, los vamos a mover un poquito. Y vamos a dejar que se ablanden para que podamos removerlos muy bien. Sazonamos con la pimienta. También le vamos a poner la sal. A mí me gusta usar esta sal. Miren, al gusto. La sal es al gusto. Si ustedes quieren condimentar con algo más, también le pueden poner. A ver si es de orégano o algún sazón que tengan por ahí. Ustedes le pueden poner también. Solamente es una idea para cocinar estos espárragos tan ricos. La verdad es que a mí me encantan. Cuando ya estén un poquito blanditos, pero no cocidos. Le vamos a poner el queso crema. Para que se vaya cocinando junto con todo lo demás. Y pues le puse el queso crema completo. Porque son bastantes espárragos. Si ustedes están haciendo menor cantidad, pueden utilizar solo la mitad. O al gusto. También le pueden poner crema. Miren, ya aquí ya se derritió el queso crema. Ya solo los dejamos cocinar un poquito. Que lleguen al término que a ustedes les guste. Si los quieren más blanditos. Si los quieren más al dente. Eso ya es como a ustedes les gusta. Remuevanlo constantemente porque como es crema se puede quemar. Se puede pegar, perdón. Y esta receta ya está lista. Así que lo pueden poner como acompañante de lo que ustedes quieran. Yo por aquí me los voy a estar comiendo. Vean que ricos están. Quedaron bien cremositos. Y yo solamente me hice una tortilla de queso. Por ahí con un quesito mozarella. Y buen provecho amigos. Espero que les haya gustado esta receta. Suscríbanse al canal amigos. Comenten, compartan. Síganme en las redes sociales. En Instagram, en Facebook. Se me cuidan mucho. Y hasta la próxima amigos. Bye. Bye.